Aunque el asesor de educación dijo que el retorno a clases en Nicaragua durante el segundo semestre se ha realizado en total orden tal y como estaba previsto, no brindó detalles sobre el número de estudiantes que retornaron a las aulas de clase, ni porcentajes de abandono escolar de los infantes. Tienes que estar trabajando en jornadas educativas, de sensibilización, que no hay que bajar la guardia, que no hay que dejar de lavarse las manos, que no hay que dejar de limpiar toda la superficie, que no hay que dejar de ventilar las aulas de clase, que no hay que dejar de hacer los recesos escolares escalonados, dividir los grupos de clase para que sean grupos más pequeños. O sea, todas las medidas que el Ministerio de Salud e incluso la Organización Panamericana de Salud han recomendado y que han reivindicado a todos los organismos internacionales que trabajan con educación, que el derecho a la educación no debería ser interrumpido y que los estados deberían desmovilizarse a respaldar el derecho de todos esos niños, sobre todo las familias más humildes, que no es cierto que van a estar conectadas a internet con una computadora y en condiciones cómodas recibiendo la educación en línea. Entonces, así arranca el segundo semestre, con una muy buena asistencia, también ese es otro dato extraordinario, ¿verdad? Muy buena asistencia. Los colegios privados y públicos abiertos en su gran mayoría, los que han hecho cierres los han hecho temporales, algunos colegios privados que han solicitado autorización para cerrar un grupo, puedo cerrar dos grupos por dos semanas, ir en línea y regresar. Y así hemos estado, ¿verdad? Muy buena asistencia, hay buenos datos de rendimiento académico, muy buena permanencia, ¿verdad? Estamos en buenos niveles de permanencia, o sea, de la matrícula inicial al segundo corte evaluativo que se hizo antes del cierre del primer semestre, anda arriba del 90% la permanencia, lo que antes se le llamaba retención. Elogió políticas anunciadas recientemente por el gobierno de Daniel Ortega y defendió los planes del MINED para la profesionalización de los docentes. El salario promedio en el 2006, al cierre del 2006, el salario promedio docente era 2.546 Córdoba. El salario promedio, luego de este incremento, va a andar por 9.000 promedio, entre los que, por ejemplo, formación docente, que va a andar en 10.800 y educación inicial, que va a andar en 8.900, promedio va a andar como por 9.030. Eso significa un incremento promedio desde el 2007 hasta agosto del 2021 de 250%. Eso ha sido el incremento. Ahora, todos los docentes están claros de que nosotros a partir del 2007 hemos venido haciendo incrementos porcentuales anuales. Marcos Medina, Noticias 12.